El internacional se corre en las 24 horas de Le Mans, este fin de semana para los autos sport, vamos a tener dos argentinos compitiendo. Va a estar Franco Colapinto, en una categoría menor y en la categoría mayor, Pechito López, que con uno de los autos del equipo oficial Toyota, logró la full position y larga mañana primero las 24 horas de Le Mans. Es una carrera importante que para la República Argentina ganó en su momento José Pepe Freglán González, Oscar Póquil Arrauri, el de Granadero de Algorria, llegó a ser puntero en muchas horas de carrera y en una de las ediciones de las 24 horas de Le Mans fue segundo. También va a haber actividad en el orden nacional. El turismo carretera 3 litros estará compitiendo en el trazado de posada junto al PC Pista, Televisa, Canal 7 y la Televisión Pública. Se vendieron todas las entradas que habían puesto a la venta con protocolo sanitario y volvieron a poner mil entradas más, lo autorizó el gobierno de la provincia de Misiones para ver este fin de semana el turismo carretera. En el orden regional vamos a tener karting en el trazado de Isla Verde en la provincia de Córdoba por el Campeonato del Sudeste y por el Provincial de Tierra. También va a haber actividad del karting en Alporta, en nuestra provincia. Y en el Cerro La Matanza, Victoria, Entre Ríos, la actividad estará centrada en lo que tiene que ver con la categoría autos corriendo en el Cerro La Matanza, Victoria, Entre Ríos. Antes del informe nos preguntabas al aire del turismo nacional. Bueno, está todo confirmado para el próximo fin de semana de agosto el autódromo de Rosario, la presentación del turismo nacional clase 2 y la clase 3. Y atención, porque estamos esperando la medida del gobernador de la provincia de Santa Fe por el tema del público en competencias deportivas dentro de la provincia de Santa Fe. Pero ya te puedo adelantar que se pondrían en venta 5.000 entradas para la carrera de turismo nacional en Rosario. 5.000 entradas que estarían puestas a la venta. Pero estaríamos esperando la confirmación de la provincia de Santa Fe. La Liga de Fútbol, 250 personas por cancha pueden ingresar también en las competencias de automovilismo regional. Pero para el TN en Rosario, con las nuevas medidas del gobierno que se van a dar a conocer en el día de hoy, 5.000 personas podrán ingresar al autódromo rosarino, Ariel. ¿Y ya pueden estar sábado y domingo? Claro, con esta habilitación de entradas, 5.000 personas podrán estar esos días de actividad. No sé si piden, como en algunos casos, el tema de vacunación. Certificado de vacunación, claro. Venían con una dosis de vacuna en San Juan. Vamos a ver si hay algún requisito para la compra de entradas. Perfecto. Bueno, estamos atentos a ver porque hay muchos fanáticos acá del TN para ir al autódromo con 5.000 posibilidades. Pero a lo mejor, como dice Víctor, si te piden la primera dosis certificado y el que no se vacunó no va a poder participar. Eso pasa en San Juan, dijo Víctor. Habrá que ver, Víctor, si lo aplican aquí en Rosario también. Claro, hay que ver cómo se maneja la provincia de Santa Fe con ese tema. Y esperemos, esperemos a ver cómo. Esto seguramente ya mañana va a estar la información oficial y vamos a empezar a difundir. Dale, Víctor. Muchas gracias. Bueno, te esperemos el viernes que viene. Con mucho gusto. El viernes próximo vamos a estar con detalles del TN en Rosario y toda la actividad deportiva porque también el turismo pista. visitará en el mes de septiembre el trazado rosarino. Bueno, hay mucho por delante en estos próximos fines de semana.